Hola a todos, eslotero y eslotera. Hoy toco un poquito de literatura sobre el hobby del eslot con este libro sobre los 40 años de Scalectry en España, que editó Altaya en su momento. Yo este libro me lo compré nuevo, no hace muchos años, no recuerdo cuándo fue exactamente, pero hace poquitos años, y lo he visto bastante poco, lo he ojeado, lo he leído alguna cosita, y considero que es un libro bastante completito, con muchas fotos, muy bien explicadas las cosas, tanto para el que lleva tiempo en el hobby como para el que empieza ahora mismo, y la verdad es que es un libro bastante interesante. Yo voy a poner un enlace ahí en la descripción del vídeo, por si queréis echar un ojito, que he visto que hay algunos ejemplares por ahí en venta, y también he visto otros libros de esta temática. Pero hoy el que nos ocupa es este, 40 años de Scalectry en España, editado por Altaya. Hace ya un tiempecito que no lo veo, así que lo vamos a ver juntos, vamos poco a poco. Yo lo voy a redescubrir, y si no lo conocéis ahí de antes, pues en este caso lo vais a descubrir un poquito. Aquí viene un poco el índice, con lo que es el planteamiento que han hecho para describir el libro, la historia de Scalectry, las primeras etapas, las épocas de Sim... Vamos, poquito a poco sale toda la historia hasta que editaron este libro. Aquí un poco el director del Museo del Juguete de Cataluña, hace una carta de introducción, digamos, un prólogo. Aquí también hay algunos personajes del mundo del motor. Fernando Alonso, Marc Gené, Pedro Martínez de la Rosa, Carlos Sainz, que también hablan un poco, unas palabras, unas bonitas palabras, sobre Scalectry para las nuevas generaciones, para que no dejen nunca este hobby, no dejen que se pierda. Y aquí empieza hablando ya un poco lo que es la historia de Scalectry. Voy ahí, tampoco lo vamos a ver en detalle porque el libro, como veis, es grandecito. Tiene 144 páginas, nos podríamos llevar hasta mañana porque seguramente me pararía mucho en... Habéis visto esto, habéis visto lo otro, pero así vamos a darle un vistazo general de cómo es el libro. Aquí habla un poco los inicios, de dónde viene Scalectry, dónde surge, la historia de Scalectry en Inglaterra, cómo surge este juguete. Los primeros circuitos que llegan a España, que son bastante, ahora mismo son bastante valorados. Cuestan un dinerillo los que se pueden conseguir. Hay algunos que quien lo tiene, no lo suelta. Aquí vemos este con los Mercedes, por ejemplo. El de los 600. Hay bastantes, bastantes coches aquí, que como veis, pues son históricos. Y además, a día de hoy, complicaditos, ¿no? Por ejemplo, los SEA 850 de SIM. Yo de estos no tengo ninguno de SIM, tengo uno de la talla. Pero estos de SIM son los que he visto en fotos, nunca los he visto en persona. Hay mucha gente que los tiene, tampoco es que sean dificilísimos de encontrar, pero los hay a unos precios curiosos. Seguimos viendo un poquito por aquí. Este circuito, por ejemplo, sí lo tengo. Pero el que tengo yo es un amarillo y un verde. Bueno, este circuito no, pero tengo estos coches. El GP50 no es. Es otro, pero trae esos coches también. Si no recuerdo mal. Puede que me esté equivocando. Sí, de hecho me estoy equivocando. No son estos dos coches. Los Mini. Estos mandos. Que es un sistema que se dejó de fabricar, como dice aquí. A ver qué más vemos por aquí. Así, rápidamente. Este es el que yo tengo. El GP16, que lo tengo por ahí guardado. Así los coches. Me voy a centrar un poquito más en la época esta, así más antigua, que es la que más me gusta. Y luego, más adelante, lo vamos pasando más rápido. Los SRS, que fueron también chulísimos. Aquí lo vemos como eran. Las distintas carcasas que había. Este circuito que me lo regalaron sin coche en su momento. Los STS. Este que fue de mis primeros coches. Escalectri junto al Ford RS200. Que a lo mejor aparece. Ahí está. Junto al Ford RS200. Mi circuito era el RC40. Que a lo mejor aparece también por aquí. No recuerdo si aparecía. Aquí vemos un poquito la guía del Escalectrista. Distinta guía del Escalectrista. Esta la tengo yo por ahí. En algún lado. Los Escalectri TT. El Fórmula 1. Tarifas de precios. Es bastante completito. De los camiones. De camiones no tengo ninguno. Las revistas Chicán. Que yo no sé por qué razón. Cuando yo era chico. Sería socio del club Escalectri. No lo sé. No tengo ni idea. Pero el caso es que a mí me enviaron la primera revista Chicán. La número 1. Y no sé dónde está. La verdad es que desapareció. No sé. No la tengo localizada. Ni creo que esté en ningún lado. A lo menos ya eso. No es una limpieza. Se tira a la basura. A saber dónde terminaría. En fin. Voy pasando ya un poquito. Así más rápido. Aquí. Vuelve Tecnitoi. O sea. Empieza Tecnitoi. La calidad vuelve a Escalectri. Lo presentan así. Si habéis visto los vídeos. Donde analizo un poco. Los catálogos de la época Tecnitoi. Pues estoy de acuerdo con este titular. La fabricación de Tecnitoi. Sacaron muchísimos modelos. Muchas decoraciones. Muchos circuitos. Muchos accesorios. Muchos recambios. Sacaron muchísimas cosas. Y la verdad es que. Yo creo que no hay circuitos. A día de hoy. Que no tenga algo de Tecnitoi. Que utilice algo de Tecnitoi. Circuito. Me refiero. De. De aficionados rasos. Como yo. No de competición. Etcétera. Sino de aficionados rasos. Que echa sus carreras en casa. Yo creo que todos. Tenemos cosas de Tecnitoi. Porque es que salieron. Muchísimas cosas. Aquí van un poquito los accesorios. El puente. Los coches de edición especial. Que salieron de Scalectric. Aquí pintar. Ya. Aquí como veis. Hay muchísimas cositas. Distintos modelos de Scalectric. Como fueron evolucionando. Los Cooper. Los Cooper. Que ya hace poco puse un vídeo. Sobre el coche más valorado que tengo. Que es un Cooper. El color celeste. Los. Los C850. Este por ejemplo. Lo tengo pero en Artaya. No lo tengo en Essim. En fin. Ahí. Esto es para echar. Pues. Estripazos. Estipando páginas. Aquí no me estoy centrando en led. Aquí hay una cantidad de información. Espectacular. Esto es para pararse. Estoy ya pasando las páginas. De varias en varias. Mira. Aquí hay. Oh mio. Que bueno. La cronología de modelos. Si no recuerdo mal. Esto se abre así. El poste. Así. Se ve aquí. Como un poste abierto. De los modelos más representativos. Según fueron pasando los años. Esto es. Este libro. Yo lo recomiendo. Tanto para uso propio. Como para. Para hacer un regalo. Si tenéis. Algún familiar. Que le guste mucho. Estas cosas. Y digáis. A esto. A un amigo. Y digáis. Le tengo que hacer un regalo. Tal. Pero regalarle un coche. Es algo. Un libro de estos. Yo creo que le gusta. A cualquiera. Aquí vemos un poquito más. A mí me encantaría. Si no lo tuviera. Me encantaría. Que me lo hubieran regalado. Aquí vemos. Algunos cochecitos más. Salieron en los años. Según los años. La época. Tico. O Taico. Ya depende como le llaméis. Esto es como decís. Primark. Y Primark. O le llamas Tico. O le llamas Taico. Yo le digo Tico. La verdad. A ver. Más cositas. Pues ahí. Sigo pasando por aquí. Bueno. Ya. Voy a pasar. Al final. Me estoy viendo dos libros. Pero sin pararme. En nada. Aquí. Hay otro poste. Esto va por época. Veo un poquito. Hay varios. Hay varios postes. No. Páginas abiertas. Hay varias más. Pero aquí podemos ver. La evolución. De cómo iban sacando coches. En la época de Nitoi. Qué modelo salía. Así. También se puede ir. Sacaban modelos antiguos. Y modelos de actualidad. La verdad. Esa era una época. En la que salieron muchísimos coches. Aquí vemos. Este transformador. Lo he visto yo de segunda mano. En algún lado. No sé dónde. Lo he visto que lo vendían de segunda mano. Lo que pasa es que pedían medio riñón. Por él. A ver qué más cositas. Trián blanco. Un trián blanco de estos. Nunca los he visto. Es porque aquí la verdad. Es que hablan de todo. En este libro. Los transformadores. Los mandos. Aquí los super power boost. O boost. No sé cómo se pronuncia. Los distintos mandos de Scalectri. Que hay. Que hubo. Más bien. Porque estos antiguos. Es que es un libro bastante detallado. Los accesorios. Aquí ya vemos. Los antiguos. Y los modernos. Bueno modernos. Época Ternitoi. Este que fue. Un de estos. Un cuenta vueltas. Creo que era esto. Eh. Que era como digital. Se llamaba Scalectri Computer. Esto. Yo nunca lo he visto en persona. Pero lo vi una vez de segunda mano. Que lo vendían. Pero por una barbaridad. Yo de esto tengo. Este lo tengo por ahí. Guardado. Este tengo. Creo otra versión. O este mismo. No estoy. Creo que tengo este. Pero sin banderita. Estos dos los tengo. Por ahí. Por ahí. De algún lado. El puentecito. Este. Muy chulo. Este puente. Sobresalto. Este cambio de rasante. Me encanta. En fin. Las figuritas. Las cosillas. Los años 60. Fórmula 1. Aquí analiza un poco. El tema de la evolución de la Fórmula 1. A través de los coches Scalectri. Pues. Al final. Estoy aquí enrollándome. Como las persianas. Pero es que. No es para menos. Este libro. Es. Una currada. Está muy bien. Y. Nuevos. Quedarán. No sé cuántas unidades. Es de 2002. De 2002. Aquí lo vemos. Eh. Según vemos aquí. En la. Los datos. De impresión. 2002. Eh. Ediciones Altas. Ya lo hizo. Con los. Cedido. Cedido. Los derechos. Por Tecnitoy. Esto era. Otra de las cosas que hacía. Tecnitoy. En su época. Poner en valor. La historia. Para. Para vender. En el presente. En el presente. De aquella época. Claro. Porque ya nosotros. Esto lo estamos viendo. En pasado. En fin. Y aquí. Pues. El autor. Simó. Escayola. Tornés. Que. Hay que felicitarle. Porque hizo. Un. Trabajazo. Y nada. Hasta aquí. Ha llegado. Este repaso. Rápido. Rápido. Aunque. Me he enrollado mucho. Del libro. 40 años. El diseño. De escaletri. En España. Un libro. Que a mí. Me encanta. Y como he dicho. Si. Si alguien. Lo quiere. Comprar. Yo pongo. Un enlace. Ahí. En la descripción. Del vídeo. Donde podéis encontrar. Este. Y más libros. Por si os interesa. El tema. Y hasta aquí ha llegado. Espero que os haya gustado. Este repasito. Un saludo. No olvidéis suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.